Y hola que tal gente, ¿cómo están? Espero se encuentren muy pero muy bien Es algo raro que ustedes me vean aquí, porque normalmente yo cuando grabo los videos, obviamente no uso mi cámara Si veo un poquito hacia allá, es porque allá está la cámara donde estoy grabando y estoy viendo para que vaya bien el video y todo el pedo No estoy acostumbrado a hablar a la cámara porque es algo raro, entonces tendré que acostumbrarme un poquito Pero si no me conocían, este soy yo gente, yo soy el poderísimo Baze El que está detrás de todos los videos del Guarcito Y pues, ya habíamos quedado, ¿qué querían? Ya había hecho yo una encuesta, donde les preguntaba si les gustaría que hiciera los videos con cámara Entonces, de aquí en adelante trataré de subirles los videos posibles con camarita, ¿sale? Igual me gustaría regresar a los streams, no sé si ustedes veían o me conocían que hacía streams Pero sí hacía streams en la plataforma morada Y díganme, ¿les gustaría que volviera a hacer streams? Porque realmente estoy pensando en volver a regresar a hacer directos Una vez dicho esto, el día de hoy me va a acompañar Joaquín a grabar un videíto Que vamos a jugar doble serina en 2 contra 2 Y vamos a congelar la economía de los enemigos Saben que me apoyan muchísimo con un pulgarcito arriba, suscribiéndose y compartiendo este video con más gente que le guste Sigo diciendo que es bastante raro hablarle a la cámara porque yo no estoy viendo nada Pero supongo que ustedes me están viendo que los estoy viendo Así que, ojo ahí, cuidadito, ¿eh? Pero bueno, vamos a buscar una partidita Y ahorita que encuentre, los estoy viendo No, me compro este de aquí Salía acá ¿Te compraste barrera de hielo? Ah, aún no me compro el punto del nivel Ok Es que ese combo de barrera de hielo minas, güey, está bien roto, güey ¿Entonces qué te compras tú? Yo me compré barrera Bueno, entonces yo me compro minas, güey Marins reportándose a la misión Marins Sí, alvísame para hacer combito ahí O si quieres doble mina, güey Ya me compré mina Muestren energía, marins Muestren energía, marins Voy a ir doble barra, güey, chines y madre Muestren energía, marins ¿Cuál es tu pro... Aléjense, marins Marins, marins ¿A quién rusheamos, güey? Al Takatono Yo creo que ese güey va a sacar a Spartan, ¿sabes? Algo me dice eso Pues si rusheamos con hielitos, pues fácil, fácil, lo eliminamos O quieres matar al maestro de nave Nah Es que podría sacar suicidado Bueno, eso sí No, ya se le murió su... Marins Subete, subete, subete Muestren energía, marins Ah, chino, güey Marins reportándose a la misión Ah, sí, le caemos a este hijo de puta, güey Por estar mandando mensajes Tirando mierda, güey ¿Vas a ver la partida del Diego contra el Query? ¿Quién crees que ganeó, honestamente? No me da ganas Es que... No me gusta que no le pague O sea, se le dijo... Si ya empezó a decir Que le paga el Diego Porque él mintió Él mintió Diciendo que le pagaba el Diego Ahora imagínate, qué pedo Y no le paga, güey No sé por qué miente leche, güey Qué pedo Con ese, güey Ni pedo No, es emoción No tiene necesidad, güey Pues sí No te voy a pagar, güey O sea, sí Nada más para que juegues O sea, qué tiene de malo, güey Sí, pero ahí en el grupo Anda diciendo que le paga Y el Diego nos acaba de decir Que no le paga, güey Entonces no siento por qué Decir eso ¿Te mando a los hieleritos? Ah, yo que estoy bien Yo puse esa mierda ahí Para ir Vamos, vamos, vamos Yo capturo ese nuevo Si quieres Voy con tus hieleritos Para allá Para yo una vez Empecer a hacer presión Igual yo juegues Partan minas, eh Posiblemente Pues las denegamos rápido Con la barrera de hielo Eso sí Ah, guau, 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 guau Ah, ya estoy viendo Yo tengo como Enco Sí, cinco hieleritos Ok Mira, mira Grunts Ah, se fue Rabbids, güey Se fue Rabbids Se fue Rabbids, mira Prozazo Voy a quitarme en doble barracks Entonces voy a poner Otro bien Ok Hay que congelar Lo más que podamos Economía, güey Voy a meter granada No, no le voy a meter granada Objetivos eliminados Marines reportándose A la misión Tanques de criogenia Llenos y listos Unidades locales Soldados de criogenia Moviéndose La base de nuestros aliados Está bajo ataque Ok Corre de vigilancia Construida ¿Serán Rabbids de verdad O serán hologramas? Simón Ah, unos mismos hologramas Ok Mejora de generador Completada Cuenta con nosotros Voy a empezar a espalmear Un chingo de Marines ahora Yo tengo granada de Washing Ajá Bueno, ya lo veríamos un poco ¿Un poco? Le tiré el generador mejorado Y una plataforma mejorada Bueno, pues lo veríamos Más el tiempo que lo hicimos ahí Congelando la economía Sí lo veríamos Esa es la otra cosa sacando jumppads Ya, muy tarde, ¿eh? Demasiado Es que ese güey no agarró mini, güey Por eso Siempre en este mapa Alguien no agarra mini, ¿verdad? Ay Sí, sí Sí, sí No está mapalino Sí, está básicamente con un auto Ah, no agarró mini Lo que puede hacer es agarrar, pues Su expo Pero hasta eso es muy arriesgado Y se la ven La verdad que sé Creo que ese güey agarró esto acá, güey Unidades locales Unidades locales Unidades locales ¿Por qué no agarraste el nodo? Tendros amarillos Creo que ese güey ya le dio culo Jugar con los Rabbids Entonces tengo barrita de hielo, güey Con esa madre Alentizamos los Rabbids Mira, si agarró base, ¿ves? Este, tío Voy a tirar cura ¿Al tacato? Me voy a comprar cura y se lo voy a tirar Si quieres, no Ya se desconectó el tacato, güey Ya se fue ¿Por qué se salió el tacato, güey? Porque ya está bien muerto Le voy a mandar mensaje Porque ese güey siempre me manda mensaje Tirándome mierda, güey Aunque ni juegue con él, güey Creo que voy a hacer una serie De ganar en cinco minutos Con todos los... Cada uno de los líderes de aquí De Halo Wars, güey ¿Cómo lo ves? Que esa sea... Parece buena idea Parece buena idea Ajá, que esa sea la segunda partida Manda el mensaje, bro Manda el mensaje Manda el mensaje tú Que esa sea la segunda partida Que suba De ganando en cinco minutos La primera que subí Ganando en cinco minutos Con enforcers, ¿no? No, la primera Primera Que yo me acuerde Fue con Jerome Pero bueno, gente Salió muy diferente A como esperaba la situación Yo quería rushar Al final rushamos Y pudimos seguir jugando Pero nuestro rival Hola, soy tacato Se salió de la partida Ni modo Le subiré esta partida Como ganando en cinco minutos Con Serena Como ustedes me escuchaban Platicar con Joaquín Estaría muy cool Que hagamos videos así De ganando en cinco minutos Con cada uno de los líderes ¿Ustedes qué piensan Al respecto de esa serie Que mencioné? ¿Les gustaría ver Ganando en cinco minutos Con todos los líderes De Halo Wars? ¿O qué piensan? Déjenmelo en los comentarios Ya saben que me pueden apoyar Muchísimo con un pulgarcito arriba Suscríbenos Si es que no se han suscrito Y compartiendo este video Una vez dicho esto Nos estamos viendo En un próximo video ¡Suscríbenos! 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 ¡Suscríbenos!